Sí, esto para mí también es conmevedor porque yo perdí a mi hijo, a Nicolás, el chico que fue abandonado en la ruta, lo perdí y todavía, no sé, es inolvidable esto. Sé que a mi hijo no me lo van a devolver, pero sí le digo a todos los jóvenes que escuchen, porque no saben el dolor que queda como madre, porque la adrenalina puede más, pero si reflexionamos y podemos parar la moto, paremos, fijémonos lo que dejamos, porque dejan un dolor tan grande que no se puede superar, así pasen años, yo no lo voy a superar, yo sé que mis hijos no me lo van a devolver, pero sí que tomen conciencia, porque la adrenalina está, pero que se den cuenta de lo que dejan. Y a Nicolás medio río cuarto supo de su accidente y medio río cuarto lo lloró. Entonces, si esos chicos que hoy por hoy usan su adrenalina en Naperón, en donde sea, por favor, que no saben lo que dejan, el gran dolor de madre, Nicolás era un chico fabuloso, bueno. Y eso es la bronca y la impotencia de mamá, que un chao más ya vengo y no verlo más. Por eso que tomen conciencia, que tomen conciencia porque no saben lo que dejan, el gran dolor. Es un dolor que es aprender a vivir con el dolor. Y psicológicamente ser tu propia psicóloga, uno mismo, para poder salir adelante de este dolor. Por eso que los chicos tomen conciencia. Señora, usted nos hablaba de la impotencia. A veces como papás no encuentran las herramientas para que los chicos entiendan, para que comprendan del riesgo, para que puedan asumir ellos mismos la responsabilidad de conducir una moto. Acá mil veces se lo habló, se le decía, cuidado con la moto, ojo con la moto. Todo lo que una mamá le puede llegar a decir a un hijo cuando tiene una moto. Pero los chicos se van al más allá. Los chicos tienen esa adrenalina de que ponen todo en la moto. Pero bueno, yo miro por si fue el destino de él. Él tenía muy buenos reflejos. Él sabía conducir, era un buen conductor de moto. Y bueno, fue la desgracia de esa noche. Pero es por no tomar conciencia que su moto no tenía luz. Y que a la ruta, porque lo hace volver a su papá. No, vos no subas porque vos no tenés luz. El padre en dos segundos lo vio pasar y era la última moto. Por eso te digo que el que salió de la ruta, esas tres personas culpables que lo dejaron, porque supuestamente, pienso yo, que se asustaron, lo dejaron. Y que los poquitos segundos que vivió, porque lo encuentran en forma fetal, debe haber sido terrible.